Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yuri. Para los que no me conocen, aquí vamos a comenzar este video. Hoy es el día de la fiesta de mi hija. Va a ser algo chiquito, solamente una comidita con unos amiguitos de ella y es todo. Así que ahorita ando preparando para hacer una ensalada fría. Ya tengo los tamales en la olla, pero no les he prendido. Lo voy a prender a la una. Ya también ya tengo aquí, ya hice el agua fresca. Miren, hice agua de jamaica. Va a haber sodas también, pero hice la agua para las que no quieran tomar soda, pues que tomen jamaica. Ya puse también ahorita aquí, miren, el póster aquí enfrente y el caminito ahí en la mesa. Ya tengo aquí todo, miren todo lo que voy a poner. Ahorita voy a empezar también a poner. John, John, sácame las mesas, hijo. Sácame las mesas. Ahorita también tengo que poner, ahí te tengo toda movida mi cámara. Pero ahí está bien. Pero bueno, ya ahorita nomás ponemos las, las, las mesas y voy a empezar a decorar. Va a ser muy poquito, como les digo, va a ser algo muy, muy chiquito aquí en la, en la casa. Pero el chiste es de que nos la pasemos bien. Es solamente nada más una cena. Pero el chiste es de estar bien, ¿verdad? Así que ahorita ya voy a hacer eso. Mi amiga me va a hacer unos frijoles puercos que los, que le, que le quedan riquísimos. Y pues nada más ahorita vamos a hacer esto. Así que ahorita acompáñenme. Miren, ahorita ya tengo aquí agua hirviendo. Voy a vaciarle pasta para hacerla, ay, está bien dura. Nada que no pueda resolver el diente, ¿verdad? Yo creo que le voy a echar nada más la mitad. Y ahorita coza la otra mitad. Porque si no, no me va a caber, ay, no me va a caber ahí. Así que voy a coser esta y ahorita coso la, la otra. Porque no creo que me vaya a caber. Ahorita la dejo así que se cose y ya ahorita ya vamos a picar lechuga, zanahoria, elote. Y le voy a echar mayonesa también. Miren amigos, ya ahí quedó la ensalada. Quedó muy, muy rica. Así que provechito para todos al ratito. Ok, vamos a empezar con la, con la decoración. Voy a ponerle los manteles a la, a la mesa. Compré rositas, me faltó uno. Nada más me había comprado dos porque no me acordaba de esta mesa chiquita. Pero la voy a poner para que coman los niños. Y ya, ya que estén así, ya las dejo ahí. Miren, vamos a poner de aquí estos manteles a las mesas. Y ya para que se miren, hay disculpen que vas, como siempre, cada vez que está grabando uno, tiene que pasar los carros, ¿verdad? Pero pues, ni modo, así es, así que ahorita vamos a lanzarle, a ponerle los manteles aquí. Y ahí disculpen el ruido que mi hija está lavando atrás, que usted tiene un ruidazo ella. Cuando no son los carros, son los chamacos. Pero pues, así es, así es. Miren, esta la voy a dejar allí. Y también voy a poner uno, uno de estos. Estos están bien bonitos, pero lo que no me gusta es que tira mucho, mucho brillo. A ver si no se escucha. Apague el abanico porque luego se escucha todo el ruido ahí en el, en el este, en el teléfono. Miren, vienen como pegados. Y se, y se, miren todo el brillo que tira. Pero pues, ni modo. Así es, miren, pero están bien bonitos. Me encanta como se mira lo dorado con lo rosita. Se mira muy, muy bonito. Así. Y le voy a poner un plato de estos y uno de estos. Así. Iba a comprar un chocolate para, para ponerle alrededor de eso. Pero, se me olvidó comprarlos. Así que, pues, los voy a dejar así. No importa. Igual se mira muy, muy bonito. Me encantó. Ahorita se los voy a enseñar más de cerca para que lo miren bien, bien. Y cómo va quedando aquí. Y ya. Y ahorita les muestro. Miren. Así va quedando la, la otra mesa también. Y va a ser lo mismo. Le voy a poner también el plato y el, el centro. Así. Miren. Se mira precioso. No hace falta los chocolates, pero yo le quería poner unos chocolates aquí. Roswell, pero, pues ya, ni modo, no. No se dio. No se dio porque se me olvidó comprarlo. Y pues, ya sí, ya con eso. Compré estas cositas nomás. Las voy a pegar ahí ahorita en el, en el espejo. A ver cómo, cómo se, mira, no me gusta pegarle mucha cosa al espejo porque luego queda todo manchado, pero, pues igual voy a tratar de pegárselo. Ah, pero sí, miren, se va a ver muy bonito. Y ahorita les voy a mostrar así cómo se mira para que lo vean. Déjenme agarrar los tapes. Le voy a poner tape de este delgadito porque trae unos listones aquí y así para, para pegarle, miren. Así y que no se caiga. A mí me, me está encantando, la verdad. Cómo está quedando. Ojalá y, y le guste a mi hija, a mi hija, ¿verdad? A veces uno de padre hace hasta lo que no por los hijos y los hijos por los papás, no, ¿verdad? Pero pues, en fin, uno, así es. Miren, ya se me enredó esta cosa y con la paciencia que me cargo yo. No, no, creo que así. Muy buena con la paciencia yo. Creo que mi mamá me hizo cuando no había paciencia a mí. miren, se miró muy bonito. Y costaba bien para toda esta cosa y se miró muy bonito ahí. John. Ya no, hijo, ya no. Bueno. se está calentando bien feo aquí porque ya tengo los tamales puestos y se está calentando muy, muy feo. Miren, así lo voy a dejar. No la voy a pegar abajo porque no le quiero poner mucho tape al espejo. No sé si pegarlo, yo creo que así. O no. No, sí lo voy a dejar. Tengo brilladero por todos lados aquí yo ahorita. Bueno, ahora vamos a inflar unos globos. Tengo la maquinita, pero John, sácame la máquina, hijo. De veras, para que me voy a marear ahorita. la máquina de inflar un globo, la rosita. Sí, ahorita me voy a desmayar, ¿verdad? Con tanto infladero. Y esto lo voy a pegar ahí en los, en los, en los clavitos que tengo ahí, ahí la voy a pegar y ya así, uno en cada uno y listo. Así que ahorita les sigo mostrando. Bueno, estoy sudando aquí porque tengo los tamales pero no quiero prender el aire porque no quiero que se oiga ruido ahorita en el, en el video, pero ya, ya, ya me lo voy a acabar, miren. Voy a poner esta charola de espejo aquí, voy a ponerla aquí y voy a poner este hermoso arreglo que yo le regalé a ella para el día de las madres. Ahí se lo voy a poner y voy a poner estos hermosos portabelas o no me acuerdo cómo se llaman. Ya las flores ya se le están. churriendo creo. Pero todavía están bonitas para dejárselas ahí hoy para usarla y también le voy a poner sus regalos. Este se lo di yo y este se lo dio mi hija Joseline así que estos se los voy a poner aquí también para que tenga ahí sus regalos y voy a poner los se los voy a dejar así los platos del pastel y estos los agarré por si compro cupcakes y para ponerle el pastel al ratito estos tipos tenedores. Esto lo voy a dejar aquí está listo y pues miren me sobraron muchísimos globos miren muchísimos porque puse bien poquitos pero así nomás le voy a dejar no le quiero poner tanto tanto desde las servilletas también la voy a poner aquí y el salero muy importante por si quieren sal por si quieren sal ya desocupé mi mi maquinita con esta maquinita muy buena porque rapidito infla uno todo me gustó mucho como como quedó bien sencillito pero algo bonito y me encantó así que ahorita les voy a mostrar paso a paso para que para que miren como como le está quedando ok así que ahorita les muestro ok amigos miren así le quedó esta mesa y así le quedó esta así quedaron esas ahí en el en el espejo me gustó mucho como se mira miren ahí arriba le puse esos globos y así quedó ahí ahí están esos globos también y aquí estos a mí se me hizo que se mira muy muy bonito algo sencillito pero pero hermoso miren así ya tengo allá las ollas de los tamales el agua lista y la ensalada lista también miren así que al ratito les sigo mostrando miren amigos aquí está su pastel muy bonito ya nomás le puse los florecitos ahí y estos pastelitos como no los encontré solamente rositas y blancos pues los agarré así y les puse las de esas ahí miren quedaron muy bien así que así así van a estar para el rato miren amigos así quedaron los tamalitos frijoles puercos y la ensalada y una agüita de jamaica hay coca pero yo quiero agüita de jamaica así que provechito chiquis bien hola ¡Hola! bueno de toda dans la part con tu te quiero tango venga ya una uno dos tres happy birthday to you cha cha chá happy birthday to you Cha cha cha, happy birthday to you Se está aguantando de... Happy birthday to you, cha 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 Chami Queremos pastel, pastel, pastel Piden deseo y no les opras Piden deseo y no les opras Con ese Ah Bravo Bueno, ahora prendemos el abanico Vámonos Bueno, aquí va a abrir los regalos mi hija Tuvimos que silenciar el video Porque se oía el ruido De la película que estaba Y música Así que, pues ahorita Voy a tener que hablar yo Así que miren, aquí Son los regalos Que le dieron Estas rosas se las regaló su novio Esa tarjeta se la dio su hermana Yailin Este regalo se lo di yo Mi esposo ahí se estaba Apuntando con sombrero ajeno Pero no, no, no Era yo la que se lo dio Me hubiera gustado que tuviera todo el sonido De lo que estábamos platicando ahí Porque estaba muy chistoso Pero pues ni modo Miren, ahí está el regalo que le di yo Fueron 100 dólares También la tía de mi esposo le dio más dinero Pero dijo que lo tenía dentro ella Ok, ese regalo se lo dio La otra tía de mi esposo Perdón de su Su novio de ella Le dio esa cartera Ella nomás la dejó ahí Pero adentro tenía unas arracadas Y también tenía dinero Pero pues ella no la abrió Este regalo se lo dio Jocelyn También le hizo También le hizo Una cartita Miren ahí se rió por todo lo que le puso Todos nos empezamos a reír Porque de todo lo que le puso En la cartita También le puso Que aunque se va a poner gorda y panzona Igual así la quiere Nos dio mucha risa a todos Y también le puso Gracias y aquí este es el regalo de su novio es una broma que le hizo pues le dio dinero pero se lo hizo en una broma así que fue bien chistoso también chistoso y bonito así que ahorita lo van a ver gracias 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 gracias